El autor de libros infantiles, Francisco Hinojosa, comparte con el público lector la experiencia de un dolor incontrolable en su libro, Migraña en racimos, editado por Almadía. Se trata de un texto en el que el autor exorciza esta enfermedad que padeció y de la cual hoy ya no presenta síntoma alguno. La migraña en racimos, que es una migraña muy específica, que no tiene nada que ver con las más extendidas, que es la común y la clásica. Esta la padece apenas un 1% de los migrañosos. Es una migraña, como decía, muy muy agresiva, que consiste en tener episodios que pueden durar entre 15 minutos y una hora, hora y media, y tener 10 o 12 en un día, y esto repetido a lo largo de tres meses. La padeció durante 27 años y el camino que seguí ha sido muy largo y muy tortuoso, sin mucho apoyo, y creo que lo que he llegado a encontrar por mí mismo y con ayuda de algunos médicos, de algunos libros, puede ser un pideado a quien padezca esta migraña que es realmente muy muy agresiva. Hinojosa espera que la reedición de Migraña en racimos pueda brindar más información sobre el padecimiento a las personas que lo sufren actualmente. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.